Música Estamos en la corporación Majavir Camina, la cual tiene un proyecto con el Instituto Tecnológico Metropolitano en el que se pretendía mejorar el diseño de estas prótesis. Antes estas prótesis se aseguraban con cuatro tornillos laminares, a raíz del proyecto se dio con la solución de que con un perno transversal bastaba y mejoraba la vida útil de las prótesis. La idea ahora es mejorar un dispositivo para probar estas prótesis y tener certeza de la vida útil que tengan y hacerles análisis estadísticos que corroboren los resultados que tuvimos en la investigación. Música Esta unión que se hace básicamente con cuatro tornillos es uno de los sitios de falla más frecuente en nuestros aparatos ortopédicos. Por esa razón nosotros pues logramos generar un proyecto de investigación en conjunto con la profesora Natalie del ITM para mirar diferentes estrategias que nos permitieran aumentar la durabilidad de ese aparato ortopédico. Si la medida que teníamos antes, una prótesis dura 39 meses, pues yo espero que con la medida que implementamos, que es de bajo costo, que no requiere mayor inversión por parte de la corporación, pues ya la gente empiece a tener una durabilidad en el aparatos ortopédicos de cuatro años o más en promedio. Música El proyecto ya finalizó porque se tienen las soluciones y su validación experimental. El proyecto ya está en su etapa de campo, de probarla en campo y para eso hay que esperar que comiencen a regresar por reparaciones las prótesis que ya tienen la nueva solución. Música